Bienvenidos a un nuevo video de Uno Mobile, diciembre, el mes de la navidad. Y efectivamente, partida acumulativa, juega partidas y gana campanitas. Para ganar premios increíbles, dura un mes este pedazo de evento, así que vamos a verlo. Le damos a adelante y ajeta. Bueno, bueno, espérate, ¿qué pasa? Que tenemos aquí todo lleno, chavales, ¿qué es esto? ¿Cuántos eventos? Antes de entrar vamos a ver boom de cartas que pone por ahí arriba hot. Cuenta atrás de vacaciones. ¡Ay, el calendario de adviento! El año pasado también hicimos un calendario de adviento. Así que ya sabes, deja un fuerte like para que el siguiente año también lo veamos. Aventura de cartas no puede faltar. Mira, es que me quieren, de verdad, me dan tickets y todo. Fin de semana, loco. Bueno, esto cada fin de semana tenemos uno. Y por ahora poco más. Aquí que puedo conseguir tres tiendas monedas, bonificaciones, pim, pam, pum. Muy bien, la verdad. Vamos a jugar ya de ya a este pedazo de evento. Obtener, creo que tengo muchas... ¡Hola! ¿Qué es esto? Amelia, acumula cartas del mismo color en la partida acumulativa. Hombre, claro, si es de acumular cartas, Amelia. De verdad, un poquito más, ¿no? ¿Qué tengo que hacer por aquí? Tengo que tirar a un tres. Vale, perfecto. Combo. Ajá. Y después si tiro el cinco, combo. Ajá. Y después si tiro el siete, combo. Ajá. El cuatro, el seis y el ocho. Soy buenísimo. He ganado, chavales. Vale, entiendo. Ok, o sea, vamos a jugar la segunda. Yo me estoy... De verdad, ¿qué es esto? También puedes acumular cartas del mismo número en la partida acumulativa. Vale, ok. O sea, este tres con este tres. Y ahora que tengo el tres verde, pues puedo acumularlo con otro verde. De hecho, como tengo este siete, lo acumulo con este siete. Y ahora, por lo que sea, voy a darle al dos, al seis... Vale, la hemos liado. ¿Y al cuatro? Nah, ya está. Chavales, perdí, ¿verdad? No puedo tirar el tres. No puedo tirar... Ah, vale. Puedo coger aquí una carta. Un cuatro. Tengo aquí un montón de cartas, chavales. Cojo un cuatro. No me sirve. Cojo otra carta. Tiramos con el tres. Y vamos a ver por qué puedo seguir. ¡Ojo! Un dos. Uf, me renta que flipas, ¿eh? ¡Me renta que flipas! La acabo de liar, ¿verdad, chicos? De hecho, te diría que sí. ¡Oh! Vaya seis más bueno. Vaya. Voy a tirar el... Vale, pero ya está. Ok. O sea, vale. He perdido todas cartas. Gano 29 monedas, pero he perdido un montón de cartas acumulativas. Vamos a la tercera ronda. ¿Conseguiré ganar? No creo. Sincero... Bueno. Haz clic en la pila boca. Que sí, sí. Esto ya me he enterado yo, colega. Hace falta hacer clic ahora, con lo cual le damos aquí y vamos a tirar... Me apetece tirar el nueve para quitar este dos y quitar este dos. Y ahora lo que voy a hacer es poner este dos, después este dos, este tal y este tal. Y ahora me... Vaya. Tiro esto. Un ocho. Perfecto. Total. 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 Muy bien, ¿no? Oye, me está hasta gustando esto, pero bueno. Así por la cara, de repente... ¡Ah! La he liado. La he liado, Simón Goro. La he liado. Lo tenía bien, chicos. Voy a tirar esta y me faltaba el amarillo. Si no te has enterado, no pasa nada, pero la he vuelto a liar. De hecho, para conseguir un premio tenemos que llegar a la corona. Oye, pues vamos a ver. Y lo del coste, ganancia por dos. Tengo ahora mismo cero campanas, con lo cual solo puedo utilizar una. Ni siquiera. ¡Ah! No tengo ninguna campana. ¡Ah! ¡Que no tengo ninguna campana! Vamos a ver qué tenemos en el calendario de adviento. Un sobrecito que vamos a reclamarlo por aquí. Y a ver qué tenemos en diversión el paquete. Fíjate, 33.000 monedas que hay por ahí y nos cuesta 5.000 tirar. Voy a emparejar con alguien random. Si esto sale mal, es tu culpa. Déjala ahí, hombre. Si no, va a salir bien, seguro. Me toca contra Krik R7. Y es VIP. ¿Cómo que es VIP? Me acaba de tocar contra un VIP. Alize me dice hola. ¿Cómo que hola? Falta de respeto. Venga. Alize, Shane, vamos a por vosotros. La verdad que Krik R7 y Shane son súper parecidos. Entiendo que serán primos. Pero esta vez van por separado, con lo cual tiro un 6. ¿Cómo que un sobre? ¿Será capaz Shane de...? Bueno, bueno, que se quita aquí la mitad de cartas. Nuestra colega también. Me tiró más dos. Y voy a tirar esto, el amarillo. Me apetece. Me tengo que guardar los chupates colores estos. Los profesionales se dejan el cambio de color para el final. Así que es algo importante. Inversión. Inversión otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Aquí voy a tirar uno porque me interesa tirar uno y quedarme solo con otro. Hecho. Conseguimos una campana. Veo por ahí. Inversión. Inversión otra vez. Toma. Chaval, ¿ahora qué? Se roba dos alais. Ojo alais. No, alais. Uno. Madre mía, alais. ¿Cómo que uno? Avisar de uno. ¿Qué? Que me tengo que chupar. ¿Qué? Que me tengo que chupar 6. Vale, obviamente desafío. Tengo que desafiarle. Y ojalá que... Bueno, pues chavales, valimos. Sinceramente veo bastante complicado superar esto, ¿eh, señor alais? Toma, venga, te llevas otro huevazo porque me apetece. Shane se chupa 6 y... ¡Oh, alais! Venga, alais, toma. Un café. O igual, no, que te acabo de... Le acabo de regalar 2G. Bueno, bueno, tiro esto por aquí. Ya está. A nuestro compañero le queda solo uno. Y queda un minuto y 12. Creo que podemos llevar a ganar. Cambio de color al verde. No pasa nada. No pasa nada. Cambia de color al verde. Pero yo tengo un cambio de color. ¡No! Me acaba de tirar un oso. Y se ha reído en mi cara. Chavales, y esta vacilada que me acaban de pegar. Solo hacía falta tirar el cambio de color para que este, mi compañero, tirase el rojo y ganar. Y me acaba de vacilar por la cara esta tía. Bueno, por lo menos tenemos una campanita que vamos a tirar por aquí a ver que nos termina tocando. ¡Oh! Jugada técnica. A ver, chavales. Este 6 lo voy a juntar con el 3 porque el 3 es menor y me sirve. Y ahora puedo meter aquí este 3 para hacer combo con el 5. ¿Y ahora qué, Héctor? Pues nada, tendremos que coger una. Este 7 para este 7. Este 2 que lo cogemos para este 2. De hecho, este 3 para coger una carta. Y ahora el 8 más el 0 más el 0 más el 5 más este 5 más este 5 más este 4. Cogemos carta más este 8 más este 8. Cogemos carta más este 5. ¡Combo de 39 monedas! ¡Wow! Ahora para el siguiente nivel tenemos que coger dos campanas en vez de una. Oye, Uno Mobile, suéltate unas campanitas que tendrás por ahí seguro. Yo voy a mirar la tienda que tenemos para reclamar esto. Bueno, bueno, bueno. 10 monedas. Aquí a Lili Pichu. Hola, Lili Pichu. Pack de voces. Ah, que se puede cambiar hasta la voz al personaje. El que dice... Blue, Yellow, Don't Stop Now. Ese, ese tío se puede cambiar. Ojo que tenemos por aquí Manly Card. Compra una vez, obtén monedas durante 30 días. Muy bien. Don't Stop Now. Vamos a entrar a otro apartado. Como es el apartado de los sobres. Mi momento favorito. Sobre plateado. ¿Qué tendremos por aquí? Pues en este caso, unas pedazos de tartas y una hamburguesa muy rica. Pero, ¿qué tendremos en el sobre azul? Vamos a verlo porque... Ojo, hay incluso por ahí un crustáceo, un buen cangrejito. Me gusta. Y por último, chavales, decidme por comentarios qué pensáis que puede haber. Yo pienso que puede haber unos langostinos. Ya que estamos en Navidad, pues oye, a ver qué pasa. 3, 2, 1. No, no hay langosti. Hay una piña pizza con piña nunca. No sé qué te habrá parecido este pedazo de vídeo, pero ya has visto todo lo nuevo que hay en Uno Mobile este diciembre. ¿Conseguirás acumular un montón de campanitas y llegar a la parte final? ¿O en cambio jugarás todos los días para poder desbloquear este pedazo de calendario? Recuerda que tienes el link de cómo descargarte el juego totalmente gratis en la descripción. Y ya me despido. Besotes. ¡Chao, chao!